Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Como os he dicho, hoy celebramos la fiesta de los santos ángeles custodios, los ángeles de la guarda. La verdad es que la mayor parte de nosotros no se acuerda nunca de ellos. Es decir, tenemos el ángel, creemos en ello, pero nunca rezamos a nuestro ángel para que nos ayude. Y deberíamos hacerlo, y al menos hoy tenemos que hacerlo. Y tenemos que no solamente rezar, sino también escuchar. Pedir y escuchar. Escuchar la voz del ángel que nos habla. ¿Qué tenemos que pedir? Siempre se representa al ángel de la guarda acompañando a un niño, el que protege el niño delante de los caminos de la vida. Ese niño es un símbolo de nuestra alma. Pero a veces nuestra alma no es precisamente el alma de un niño. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pedir que nuestra alma sea como la de un niño. Como el alma que un día fue cuando salió de las manos del padre. Y lo característico de ese niño, entre otras cosas, antes de que el niño se corrompa, que por desgracia es cada vez más rápido y más frecuente. Lo característico es el niño se fía de Dios. Así que es lo primero que tenemos que pedirle ángel de la guarda. Ángel, ayúdame a fiarme de Dios. Ayúdame a ser como un niño. Como el niño que fui. Como el niño del que habla Jesús. Si no os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Ayúdame a tener fe y a tener confianza en Dios. Y luego ayúdame a ver. Siempre se representa al ángel sosteniendo al niño que avanza al lado de un precipicio o se va a meter en un camino peligroso. Y evita que eso ocurra. Ayúdame a ver. Que no me engañe y que no me engañen. Ayúdame a ver. Dame la verdad. Que distinga el bien del mal. La verdad de la mentira. Y que tenga un sexto sentido para distinguir cuando alguien me está diciendo algo quizá agradable y atractivo, interesante, pero que no es algo que viene de Dios, que no es la verdad que viene de Jesús. Yo creo que estas dos cosas hoy, repito, podemos pedírselas a nuestro ángel. Ayúdame a confiar en Dios y ayúdame a distinguir el bien del mal. Avanzar por el camino de la verdad. A que nadie me engañe y a que si intentan engañarme yo me dé cuenta de dónde está el bien, de cuál es la palabra de Dios y dónde está el mal. Luego una cosa que aprendí hace tiempo leyendo el diario del entonces Juan XXIII, hoy ya San Juan XXIII, un diario que se hizo público después de su muerte. Muy interesante, lleno de anécdotas divertidísimas porque era un hombre con un extraordinario sentido del humor. Y él, que fue diplomático muchos años, entre otras cosas, anunció en París, bueno, y que en su carrera diplomática pues tuvo éxitos y tuvo fracasos. Después desde París le mandaron de patriarca de Venecia y después ya cuando estaba allí le eligieron papa. Él decía que durante sus años de diplomático, cuando tenía que reunirse con alguien y a la cosa se presentaba difícil, una entrevista diplomática, antes de eso él rezaba a su ángel y le decía, mira, tú que conoces al ángel de la guarda de esa persona con la que me voy a reunir, habla con él, de ángel a ángel. A ver si entre vosotros os ponéis de acuerdo y eso hace que tú le soples al otro y el otro le sople en el oído a la persona con la que me voy a reunir y la cosa sea más fácil. Él dice que le funcionó muchas veces, posiblemente si no le funcionó más, no era culpa del ángel de la guarda ni del suyo ni del ángel de la guarda del otro. Creo que eso yo lo he hecho muchas veces y también a veces me ha funcionado y otras no, pero no sé de quién es la culpa, si de mi poca fe, desde luego de mi ángel de la guarda no y del ángel de la guarda del otro no, o de la poca obediencia del otro a su ángel de la guarda. Pero podemos hacerlo, por ejemplo, con nuestros enemigos. Pidámosle a nuestro ángel, esta persona me está haciendo daño o me puede hacer daño, o ha hecho daño a uno de los míos, o está haciendo daño a la iglesia, o está haciendo daño a mi patria. Pidámosle a nuestro ángel, por favor, habla con el ángel de la guarda de esa persona, de ese señor, que deje de hacer daño, que se convierta, que cambie. Hagamos esto, porque de lo contrario yo creo que todas estas cosas, nosotros también, no digo otros, sino nosotros también, hemos dejado de creerlas. Celebramos la fiesta de los ángeles porque está en el calendario, pero ¿qué tiene que ver con nuestra vida diaria? ¿Quién le reza a su ángel? ¿Qué importancia tiene en tu vida? Por tanto, esto y otras cosas es como si ya no existieran para nosotros. No las negamos, no las negamos, pero las orillamos, las arrinconamos. Por lo tanto, pidámosle al ángel que nos ayude a confiar en Dios, que no nos permita meternos por caminos llenos de zarzas y de precipicios. Y luego, encomendémonos para que él arregle los problemas que tienen otras personas con nosotros o con nuestra familia o con la iglesia o con nuestra patria. Los ángeles que están deseando trabajar no son ángeles vagos. Están deseando trabajar. Quizás si no trabajan más es porque no les pedimos que trabajen. De pie, por favor. ¡Gracias!